Es muy bueno, hay que dar información valiosa, que también es interesante para él. En los grandes, nosotros también tenemos un trabajo de biblioteca pública. Me ha comentado que me haces algo especialmente para la gente, pero lamentablemente no llega. ¿Cómo es la importancia para la gente en esta parte de la política? Nosotros no sabemos en el futuro de la gente, porque es importante para nosotros. El grupo de enfoque está muy joven, para que no entiendan las preguntas, cómo es el buen ejemplo para nosotros. Como joven, ¿tienes alguna pregunta? ¿Va a estudiarlo? ¿Va a estudiarlo? ¿Va a estudiarlo? ¿Va? ¿Va a estudiarlo? Me hacía importante para la gente. Es interesante ir a estudiarlo, pero ahora que voy a mirar cuánto es el gasto, voy a estar creando, después vine con el diploma y bien, pero no tengo trabajo, no funcionar. También hay que tener un futuro, no es buenirio, sin tener un funcionamiento para no tener que renominar. Sí, con un poco de experiencia. No tengo experiencia, pero también puede ser el cambio cuando llegue a los hombres. ¿Y contestan en la Umbaña? ¿Estás contento? Sí, me gusta contestar. Los hombres también de M21 y también de Clark. De otro lado, me quiero decepcionar y contestar. Gracias por ver el video.